...de caballo, puedes poner la tuya. Desde luego puedes sacar el ataque del letivo de cigarro, funcionó. Si el tabaco es salud. No sé yo qué decirte, la verdad. A mí no me da muy buena escrita en el tabaco. Bueno, sinceramente, a mitad de la escala... ...no sabría decir qué ha dicho, pero... ...más o menos. Yo tampoco, la verdad. Usted dígale a todo que sí y ya está. Y ya está, claro. Como si fuera tonto. Que no lo es, pero como si lo fuera. ¡Ay, que me mato! Que no te mates, hombre. Yo traduzco lo que tú dices, ¿vale? Que yo le entiendo. A lo mejor tío es un poco tonto, porque se queja de que el vigo... ...se le mete en el ojo y no se lo quita. Ahora, es ciertamente... ...es que la situación de la empresa minera... ...sí que me da curiosidad. Se supone que iban bien, luego que iban mal... ...luego que iban fatal, y luego... ...ya no he vuelto a ver a los alemanes. Es que nos comentaron... ...que tenían trabajadores... ...y simplemente cobraban el precio... ...o sea, el sueldo... ...que ya sabe, cuando uno está trabajando... ...pues cobra... ...X dinero, ¿no? Y resulta que... ...están vendiendo... ...las pepitas... ...a 70 centavos... ...para las almerías. Lo que no sé si eran las pepitas o los lingotes... ...pero creo que me dijeron las pepitas, ¿no? Cuando se refiere a las pepitas... ...se refiere al yerro, imagino. Sí, sí, al yerro. Sí, al mineral de yerro. Es que claro, ha hablado de pepitas... Eso es, es que yo no sé mucho de eso. Claro, es que ha hablado de pepitas... ...y en mi cabeza tenía ahorro. Pues no, no, no. A 70 centavos, ¿no? Personalmente... ...no sé qué armería a comprar ahorro, pero... No, no, me refería ayer. Es que no soy yo de esas cosas. Es que prácticamente... ...lo comercializaban al doble... ...en pocas palabras. No, pero que los trabajadores... ...no se llevan nada del tanto por ciento... ...que se deberían de llevar. Nada. Eso es lo que me contaron, yo no lo sé seguro. Digamos que por cuatro horas de trabajo... ...se llevan nada más 20 dólares. Eso... Eso es cruel hasta para mí. Imagínese nomás. Y eso que no le dan chamacos... ...porque si fueran chamacos... ...les pagarán otros que nomás diez. Y da gracias. Y ni diez. Como mendrugo de famoso. Y si nos enteran... ...hágame caso que estaría eso... ...que parecería de enano. Pero... ...menos mal que no encontraron... ...el orfanato. Se hubieran hecho rico ahí. Pues no, porque ninguna armería lo va a comprar. Yo... ...realmente no voy a comprar el mineral de hierro... ...para la taberna. Imagínate que el jefe... ...¿para qué lo va a usar? ¿Para nada? Bueno, podía hacerte cobertería. Sí, con un poco de imaginación... ...cierto es. Aunque me haría cierta gracia... ...no te voy a engañar... ...el pensar que un tabernero... ...de repente saque una forja o algo de... ...de algún lugar. Imagínatelo, imagínatelo. Estás tomando tu papel en la taberna... ...y de repente escucha el clon, clon, clon... ...de los martillazos a un yuncle... ...para forjar... ...un perdedor. ...como recién hecho. Bueno. Tiene mucha imaginación el armero... ...las cosas como son. Y... sí. Sí, la abuela. Bueno. Y si me pongo a repitar tu poemas, lo explico. No, por favor. Sí. Hemos terminado con los poemas por hoy. Mira, te digo uno, ¿vale? Esto ya lo tengo. No, 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 no. Aparte te lo puedes tomar como quieras. Eh... A ver, escúchame. Hace más ruido. Árbol que cae, que bosque, que crece. Lo entendí. Eh... Discu... ¿Puede repetir? ¡Habla más harto! ¡Se escucha muy bajo! Hace más ruido. Árbol que cae, que bosque, que crece. Dígale que sí Dígale que sí Dime que sí Por supuesto que lo entendí Ahora lo explicas Madre mía Ah, ya está, es metafórico No hay que explicar nada Simplemente te lo tomas como tú quieras Un cianuro, yo creo, me lo voy a tomar eso O puede ser, ¿eh? No descarto ir a una mina que conozco Que hay un agua como de color amarillenta Quizá es bebible No sé yo qué decirle Es una metáfora Por cierto, una cosilla Si se le ocurre de minar para venir a la Almería En Anes Pura hay una mina de hierro Esa es la que suelo ir cuando me hacen algún encargo Alguna armería, de hecho ¿Pero a cuánto vendes tú el hierro? Según la armería, ciertamente Yo lo tendría que consultar con el jefe Normalmente aprovechaba el precio general y lo bajaba un poco Sí, es cierto que no me acuerdo que minero decidió venderlo prácticamente a precio normal Vamos a llamarlo así Pues eso es una tontería Con lo cual ciertamente No sé, no les voy a engañar Me enfadé un poco Porque dije Pues para esto no trabajo O simplemente se lo vendo al señor que está ahí muy cercano Y lo siento por los armeros Pero no voy a trabajar gratis Bueno, hombre, no, por Dios Pues podríamos hablar Si le digo, si le soy sincero Si le soy sincero Si usted me trae hierro La verdad que me quita un gran trabajo de encima Supongo Hay que decir que si le hubiese conocido hace unas horas Hubiese tenido Una gran ayuda Porque habíamos ido cinco personas a la mina por un encargo Bueno Y hubiese sido de agradecer Porque encima personalmente Sois la armería con mejores precios Al menos por lo que pude ver Vamos, si quiere Se lo digo, o sea Si quiere vamos a la armería y le digo los precios Que no me importa Pude ver varios, de hecho O sea Juanito Hago una pregunta, Juan Yo te digo dos ¿Tú qué vas a responder? ¿Qué te dije? ¿Cómo? Si yo te digo dos Si él te dice dos ¿Tú qué respondes? ¿Qué respondes? Cuatro Ok, eso explica todo Eh Mire, si quiere darle a usted un Va a ser trabajando como un encarguito de minerado al chamaco ¿Cuánto necesitas de hierro, Juan? Claro, ¿de cuánto necesitas de hierro? O sea, real A ver, todo el que te traiga no Porque lo mismo te trae Muchísimo Y el jefe te va a decir Guantazo, guantazo, guantazo Señor Juan ¿Cuántas armas vas a hacer? Claro ¿Cuántas armas vas a hacer? Esa es que casi nadie va Imagínese que de repente llegó con 500 lingotes, señor Juan ¿Y qué vas a hacer? Con los lingotes Vamos a tener que comprarlos, cabrón Vale, pero no comprarle los 1500 lingotes Están diciendo lo que pueda Por eso están diciendo Claro ¿Cuánto necesitas de hierro? Señor Juan, hay que decir que yo tengo demasiado tiempo libre Puedo pasar mucho tiempo en la mina Dejámoslo ahí Madre Ahí va Pues casi es más fácil que hables con tu jefe Y que le contrate directamente la armería Para que mine y venda las armas Ya te digo O puede ser Por eso pregunté A ver si podemos concertar una reunión mañana Y si no que te diga tu jefe si le interesa o no Y listo Sale más barato De hecho al señor Sisto Para que se hagan la idea En su momento Le salió barato mi contratación ciertamente Esta pistola de aquí la hice con el señor Sisto Señor Víctor Víctor Sardin Dígame su nombre y su apellido por favor Eh Es La cadena Pero apúntelo mejor usted en un papel Ya que lo apunte Juanito Si por favor A punto velo en este cuaderno Ya lo teco Espérate Dame el cuaderno No se preocupe Si por favor Póngase las letras grandes Porque Si hace falta Si hace falta Le enseño A esta pasaporte No hay problema A ver apúntalo Tiene el lapicero Eh da 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 No se preocupe Vale A ver A ver A ver A ver A ver Por favor Con el Compartee Simplemente se escribe así. Vale, déjame un segundo que lo mire. Vale, pues está todo correcto. Posiblemente le escriba un telegrama y le diré el precio del hierro, cuanto necesito y ya me dirá. No tengo ningún problema, me parece correcto. Y te recuerdo que para que hables con tu jefe por si hay alguna vacante en la armería. Casi nos va a salir, bueno, casi le va a salir mejor. Cierto, y pensando que estaba buscando trabajo como armero que es literalmente lo primero que os he dicho. Claro, es que Juanita a veces obvia las cosas, ¿sabes? Es literalmente lo primero que he dicho en la conversación, ciertamente. Sí, ya, es que hay veces que escucho yo tranquilo. Eh, no se preocupe, a veces me pasa también. Y ves, os vais a llevar muy bien. Claro que sí, hombre. Se pasan cosas muy parecidas. ¿O somos compañeros de empresa o trabajo justamente en la empresa de al lado? Una de dos. Pues vale. Eh, bueno, pues ya le informaré, ¿vale? Le comentaré a mi especial el tema y ya le informaré. Te enviaré un telegrama. Ya, esperaré el telegrama. Espéralo, espéralo. Gracias. Yo creo que con ansia va a esperar a usted que le diga que hay una vacante. ¿Permiso qué? Madre mía. Yo creo que si no hay vacante la va a generar el jefe. Oye, tenemos que avanzar, ¿no? Con lo nuestro. Sí, sí, sí. Fue un placer conocerlo, señor Víctor. No le robó mucho más tiempo. Yo creo que hace como 15 minutos que tendré que haber ido a Blackwater. Ay, disculpe por quitarle el tiempo, pero a lo mejor se abre una oportunidad de varios negocios acá. Entonces, un gusto saludarlo. Si necesitan el nombre para mandarme algún telegrama, simplemente aprovechen. Sí, sí, ya lo tengo apuntado. Y me mandan cualquier cosa. Al final, yo me adapto a lo que haya. Bueno, pues ha sido todo un placer, señor Víctor. Y nos veremos muy pronto. Espero que sea así. Bueno, no les voy a robar yo tampoco mucho más tiempo. Hagan lo que tengan que hacer. Que tenga buen día. Un placer haberle conocido. Un bonito día, señor Víctor. Ha sido todo un placer. Tengan un buendía. Un placer haberle muchísis Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Estás seguro que todo va bien? Gracias por ver el video. Gracias.